Es importante que recuerdes que en la Ley General de Salud no se modificó el artículo 248. Eso quiere decir que siguen estando prohibidas los actos mencionados en el artículo 247 para los productos del artículo 245. Entonces, estos productos, aunque se hayan modificado algunos artículos de la ley, eso no modificó todos los artículos de la ley en donde se controlaban o se prohibían o se regulaban este tipo de productos. Respecto de los artículos 247, 237 y 248, la sanción del 421 sigue vigente. El artículo 235 sigue listado en el artículo 421 bis. Entonces, la sanción para los que utilicen estos productos sigue vigente. El artículo 467 bis para los que vendan o suministren este tipo de productos a menores de edad sigue vigente. El Código Penal Federal en el artículo 198 no se ha modificado. Esto quiere decir que la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emite el Ejecutivo Federal. Es decir, solamente se dejó de prohibir la siembra, cultivo o cosecha de las plantas de marihuana para los productos médicos y científicos, con fines médicos y científicos, pero para los demás usos sigue prohibido. En la publicación de este acuerdo que modificó los artículos de la Ley General de Salud para permitir que ciertos productos extractos de cannabis puedan empezar a ser utilizados con fines médicos, en sus transitorios el acuerdo indica que es importante que Secretaría de Salud empiece a hacer las investigaciones para la autorización de estos productos y preparaciones con fines de investigación y fines de uso médico. Posterior al acuerdo emitido por Secretaría de Salud se hace la liberación para el uso de los extractos de marihuanas para uso medicinal o de investigación, se publica el reglamento de la Ley General de Salud el 12 de enero del 2021. En este reglamento se procede a describir cuáles son los productos que están regulados, cuál es el objeto de la regulación, cómo se van a controlar, cómo se hará el fomento y la vigilancia sanitaria de materia prima, cuáles son los productos que se consideran derivados farmacológicos y aquí se enlistan el CBD y el THC y los más derivados del cannabis y los medicamentos que los contienen. Este reglamento tiene los fines de control para los productos para su uso en la investigación, fabricación y usos médicos. El reglamento de COFEPRIS para el cannabis nos indica cómo se puede abastecer el producto, cómo se puede generar la materia prima, cómo se puede producir la semilla, también nos indica sobre la investigación para la salud, también nos habla acerca de la investigación farmacológica que se debe hacer, también nos habla de sus derivados y también nos habla acerca de los medios para la realización de diagnósticos preventivos, terapéuticos de rehabilitación y cuidados paliativos. Ok, entonces al revisar estos artículos modificados por COFEPRIS y el reglamento publicado por COFEPRIS, lo que entendemos es que si bien en la fracción arancelaria 2907-2999 podemos clasificar el cannabidiol y no requiere permiso a la importación, el producto simplemente no puede ser utilizado en el país cuando se destine para usos distintos a los farmacéuticos o de investigación, es decir, tú puedes importar en efecto tu producto pero no lo puedes tener en el país, tú puedes importar el producto pero no lo puedes tener en el país si no tienes el permiso para su uso como medicamento o con fines para la investigación, porque el uso para elaboración de cosméticos u otras sustancias alimenticias no está permitido en México.